El promedio, el nivel general, le está dando 5,5% Lo que está diciendo algunos indicios, hoy leía la columna del colega Marcelo Bonelli Me parece que va a dar más alto Empezó a complicar el frente económico Se percibe que la inflación puede llegar a dar más alta de lo que el gobierno preveía en enero Veremos el dato del INDEC que se difunde el martes de la semana próxima Me decía recién José Costa Entonces estamos viendo indicios de que el salario va a seguir cayendo Fíjense este informe que acaba de difundir la Universidad Metropolitana A la que nadie puede acusar de opositora, al revés, es la de Víctor Santamaría Que hace un relevamiento de cómo viene en cada sector la inflación de lo que llama los trabajadores Es decir, aquellos que tienen un salario registrado Fíjense, esto es para enero El sector que más inflación tuvo de acuerdo con sus consumos es el de la recreación y cultura Acá hay que unir restaurant, hoteles, bueno, vacaciones Obviamente acá hay una cuestión estacional, siempre tiende a subir Comunicaciones es el que lo sigue 11,8% y equipamientos para el hogar El promedio, el nivel general, le está dando 5,5% Lo que está diciendo algunos indicios Hoy leía la columna del colega Marcelo Bonelli Me parece que va a dar más alto De todos modos, le está dando 5,5% Que es altísimo y que supera el número de diciembre Todos los demás gastos están por debajo de ese nivel Vamos a pasar a la próxima Porque yo decía que esto tiene que ver con el salario Acá tenemos un relevamiento de lo que más aumentó Siempre encabezando últimamente alimentos Esto va por otro canal No es el de precios justos que quiere contener el Ministro de Economía Pero fíjense, bebidas alcohólicas, 12,2%, un consumo que por lo menos miramos con atención Sobre todo en el verano que la gente está de vacaciones Que se trata de disfrutar un poco más Pero fíjate también cómo subió todo Dulces, frutas, las verduras Lo de las verduras en verano era algo que no solía llamarnos la atención Ahora anda a la verdulería con 2.000 pesos y mostrame la bolsita con la que volvés Es que ahí tenés dos inquietudes del gobierno Verduras y carne, los frescos, llamados frescos Que no se pueden acordar porque no están en los supermercados Algunos venden, pero las carnicerías son un mercado mucho más atomizado Bueno, bebidas no alcohólicas también subió mucho, 6,7% Todo esto es mensual, ¿eh? Sí, una recuera Lo único que cayó, 0,7% es pan y cereales Y la carne, esto es enero Atención porque la última semana de enero la carne se empezó a recuperar Exacto Y subió arriba del 10% Así que seguramente van a tener nuevas subas en los próximos días Quiero que vean este cuadro que incluye a los sectores asalariados en los últimos dos años Es decir, esto es el gobierno de Alberto Fernández Esta columna habla de el aumento salarial en porcentaje La de la izquierda La de la derecha habla de puestos de trabajo conseguidos Cero viene a ser esto Es decir, acá está la línea de cero, acá está la línea de cero Los sectores que están hacia la derecha es que crearon puestos de trabajo Sí Los que están más arriba es que además tuvieron aumentos salariales ¿Se entiende? Perfecto Es decir, el mejor de los mundos ¿Cuál es, Carola Gil? El de la informática El que está ahí arriba Claro El informático Léeme algunos otros que no llego a leer de los sectores ahí Informática tenés arriba casi 20% tuvo de aumento Esto es salario real Descontada la inflación O sea, el nominalismo acá no tiene nada que ver Claro, hay que aprender a programar, chicos Exactamente Esto es importante para los chicos que acaban de terminar quinto año Para ver dónde está el futuro A los chicos qué es lo que tienen que estudiar Obviamente acá la vocación influye mucho desde ya Pero también el salario Yo quiero saber cuál está en el otro extremo Allá abajo, Pancho Somos nosotros, decime que no Yo no te quiero decir dónde Somos nosotros, diría Willy Cohen Claro Estamos por acá Mirá, acá hay comunicaciones Edición estaba por ahí Todo esto, mirá, todo este cuadro Sí Izquierda y abajo es el peor de todos Ese es el peor escenario Claro, productor de televisión está también ahí o no Por ejemplo, mirá, servicios inmobiliarios La crisis del sector inmobiliario ¿Estos saben qué es? Estos son decisiones políticas Claro Esto es la ley de los alquileres Tenemos hipovesque ahí La famosa, exactamente, la ley de alquileres Miren esto Bueno, cuero y calzado es un sector castigado en los últimos tiempos Tabaco Indumentaria, ¿por dónde anda, Pancho? Indumentaria, ¿dónde crees que va a estar? Estaba por acá Arriba Textil, acá está, mirá Bien Textil, tuviste un aumento por sobre la inflación Sí Fíjate que es bastante Sí Y está, a ver dónde está el cero Acá está, claro Y generaron puestos de trabajo Perfecto Los textiles generaron puestos de trabajo Y tuvieron aumento de sueldo Mirá, por ejemplo, investigación y desarrollo Sí Generaron muchos puestos de trabajo Sí Y también tuvieron aumento de sueldo Sí, arriba del 5% en términos reales Perfecto Eso incluiría farmacéuticas, laboratorias también Exactamente Todo ese sector también tiene futuro Miren, el que más puestos de trabajo generó Es empleo temporario Esto no es inocente Claro En un país en el que la regulación laboral es tan dura Sí Gracias por ver el video.